¡Hola amigos! A ver, el personaje de la Mari, ¿cuánto? Muchos lo quieren, muchos lo tienen un cariño, uno de los primeros es uno de los que salieron de las bandas. Y en la parte hacemos música y hacemos música para que la gente disfrute y salir fuera de los comunes haciendo un show que se llama La Mari, eso nació en la hermosa tierra de Chamigual. Bueno, yo soy el que lo hace el personaje, bueno, humildemente pues ese personaje llegó a ocupar en un solo día un millón de reproducciones en un video que tenemos en mano. Bueno, Juanito, Juanito, ¿cuánto tiempo fue la banda de Buenos Aires? Bueno, de hora para pasar tres años, con el dueño de la banda Jury Herrera, que ya casi nueve años, nueve años, Juanito, ¿qué le pueden decir a todos sus creidores? No sé qué la Bonanza para traerlos. Bueno, que visiten todas las páginas de las redes sociales, que no se vayan a todos los videos. Pues, unganse a la mancha de la banda Chuala Bonachal, que tenemos muchas sorpresas. Y contarles también que este viernes, 11 de marzo, estaremos en el romano país de Chile, Santiago de Chile. Gracias, Polito. Ahí nos está la gente a la Bonachal. Gracias.